¡Hola! ¡Mira este bonito! ¡Hola! ¡Dale, señor! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ahí andamos con los chinos! ¡Ay, va por mi chiquito ese! ¡Qué delicia con el quito! ¡Hola! ¡Ay, mira! ¡Ada ahí andamos con los chinos! ¡Hola! ¡Ay, mira! ¡Otro, otro cano! ¡Un paciente desagradable! ¡Era de más de la sonrisa de nuestro bebé! ¡O sea! ¡En Nariashi! ¡Cómo se llama gente! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Sin una gorra! ¡Ay, ya! ¡Apato! 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 ¡Chico! ¡Lapas! ¡Lo que estás buscando! ¡No! ¡Pues puedes pasar! ¡Porque vas a irnos a la cumpleaños, ¿es lo que tienes? ¡Pues, ya, vay de aquí! ¡Cuidado, aháá! ¡Si es como ana, señores! ¡Fuerzando que te quiero puerst un poco! ¡Si, tu me hagas yo, sí! ¡Que, tu me hagas yo, sí! ¡Dale, júnia! ¡Tále, júnia! ¡Qué lejos, genial! ¡Vamos a la… ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!